Hola, hola a todos. Hoy el vídeo que voy a grabar, que te presento, es un vídeo un poco diferente porque, bueno, no todo va a ser hablar del pelo y de turbantes y de reviews y tal. Entonces, como verás por el título del vídeo, que se titula Premio Amistad 2.0, hoy lo que voy a hacer es este vídeo para responder y para agradecer el premio que me ha entregado Neve Taui del blog habichuelasmagicas.com. Bueno, el blog de Neve Taui está centrado en la crianza, es una mamá bloguera, entonces ha recibido un premio que ha repartido y en el reparto me ha tocado. Entonces, pues lo que te decía, el premio habla un poco de cómo surgen los vínculos en el 2.0 con gente que, en principio, si no fuera por las redes, pues a lo mejor no llegarías a conocer. Y entonces, ella lanza unas cuantas preguntas y yo he decidido, en vez de hacer un post al uso y responder a todas esas preguntas en un post normal, pues me ha apetecido grabar el vídeo y así os explico un poquito más sobre mí. A ver, las preguntas que hace Neve Taui son la primera. ¿Qué piensas de la amistad 2.0? Pues es lo que he dicho un poquito cuando he empezado el vídeo. Pienso que la verdad es que el mundo 2.0 te acerca a personas que son afines a ti y que de otra forma, pues igual no conocerías jamás en la vida, ¿no? Entonces, me parece súper curioso cómo se forjan vínculos, cómo coges confianza con gente que seguramente está muy lejos de ti, cómo encuentras puntos de afinidad, comprensión, apoyo. Pero, entonces, creo en la amistad 2.0. Pero, también es verdad que considero que llega un momento que o la amistad 2.0 pasa al 1.0 o llega un momento que, bueno, la gente se distancia y sigue su camino. Entonces, eso es lo que yo pienso. En base a mi experiencia, yo he conocido a gente maravillosa a la que después he despiritualizado, así que estoy encantada con la gente que el 2.0 y las redes sociales, el blog, ha traído a mi vida porque es gente, pues lo que digo, ¿no? Que de otra forma, yo seguiría haciendo mi vida, ellos seguirían haciendo su vida y jamás en la vida nos hubiéramos encontrado, o sí. Pero, bueno, el 2.0 nos da esta oportunidad y yo, como soy una persona muy social, pues me gusta aprovechar todas estas oportunidades que se presentan de conocer a gente que, en la mayoría de los casos, y por lo que puedo decir hasta ahora, es maravillosa. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué descubrimiento te ha traído la maternidad? ¿Qué descubrimientos me ha traído la maternidad? Pues la verdad es que la maternidad, como descubrimientos así significativos, me ha traído el saber cómo se puede, o cuánto se puede llegar a querer a alguien, pero de una forma brutal, no tiene nombre, o sea, el amor que despiertan los hijos, pues es muy grande. También, otro descubrimiento de la maternidad ha sido que, y ahora a lo mejor estoy siendo un poco incorrecta políticamente hablando, pero es verdad, yo muchas veces lo digo, que la maternidad saca lo mejor, pero también lo peor de cada uno. Entonces, a los hijos se les quiere con locura, pero hay momentos en los que si tú no tienes ese día zen, de estar paciente y comprensiva, y tienes el día cruzado y tal, pues acabas muy, 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 muy exasperado, y eso, por lo menos a mí, hasta la fecha, a pesar de que quiero con locura con mis hijas, que quede claro, pocas personas me habían sacado tanto de mis casillas, es verdad. Así que esos son los descubrimientos que me ha traído la maternidad. Me ha traído muchos más también, he aprendido un montonazo sobre lactancia, por eso acabé siendo asesora de lactancia materna. Me ha traído, bueno, pues la oportunidad de conocer el funcionamiento de mi cuerpo a raíz del parto natural, el parto en casa, saber, a pesar de lo que me habían intentado, o lo que me habían insinuado, lo que me habían dicho en el primer embarazo, pues que se puede parir según si las condiciones son favorables. Entonces, pues, eso es otro de los descubrimientos que me ha traído la maternidad. Siguiente pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no eras una niña? Bueno, ¿cuándo me di cuenta? Yo creo que me di cuenta con los 18 años, porque cuando cumplí los 18 años, mi madre me hizo todo un traspaso de informaciones y responsabilidades, así como pum, a bocajarro, y fue como, no voy a decir que fue traumático, porque no fue traumático, pero fue el pensar, el darme cuenta de, ostras, cuánta responsabilidad y cuánto se está esperando de mí, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor ese fue el momento en el que me di cuenta de que las cosas cambiaban. Eso me duró unos días y luego se me pasó, evidentemente, pero fue un momento, fue un momento delicado, el de los 18 años. Más allá, pues, cuando llegan los hijos, las responsabilidades, con mi primera hija, pensar, ostras, tengo a mi cargo a una persona que depende única y exclusivamente de mí, ¡qué fuerte! Entonces, ahí fue el segundo momento clave. Pero el primero, el primero, el primero, el decisivo, fue con los 18 años. Siguiente pregunta. ¿No te gustaría morir sin saber? Pues, la verdad es que ahora mismo es algo que no me planteo sin saber. Pues, no sé, ahora mismo no estoy yo en un momento muy lúcido como para plantearme cosas súper existenciales o profundas que quisiera saber antes de morir. Así que, de momento, no sé, cualquier aprendizaje que se extraiga es positivo y es bueno y ayuda, ¿no? Entonces, pues, ahí lo dejo. La última pregunta es ¿qué cualidades o actos te hacen sentir orgullosa de ti como mujer y o como madre? Bueno, cualidades que me hacen sentir orgullosa de mí como... Es que yo no diría cualidades que me hacen sentir orgullosa de mí como mujer y o como madre. Cualidades que me hacen sentir orgullosa de mí como persona, sin más. Pues, no sé, me hace sentir orgullosa de mí, que cuando me lo propongo soy constante y consigo cosas. Eso sí que me hace sentir orgullosa, eso me hace enorgullecerme de las cosas que consigo, de mis logros, aunque sean pequeñitos. Lo he dicho alguna otra vez en el blog, considero que soy una persona bastante versátil, entonces, es otra cualidad que me hace sentir orgullosa de mí porque me permite adaptarme con facilidad a diferentes situaciones y considero pues que en momentos de cambio pues es bastante positivo y, bueno, que soy una persona muy social, eso, social, sociable, eso también me hace sentir orgullosa de mí misma, me gusta relacionarme con la gente, me gusta, no sé, y, ¿qué más me hace sentir orgullosa de mí misma como persona? Pues, no sé, considero que soy una persona a la que le gusta bastante aprender, que soy bastante respetuosa y lo voy a dejar ahí porque si no me voy a meter en tópicos que al final decimos que casi todos somos de tal o cual manera y ya, entonces, lo dejo ahí. Se supone que aceptando este premio yo tengo que otorgarle este mismo premio a otras personas pero la verdad es que se me hace bastante difícil porque primero estoy bastante desvinculada últimamente de todos los blogs que sigo perdonadme por favor entonces yo voy a hacer como mi queridísima Pilar que es dejar el premio a disposición de quien lo quiera así que si te apetece contestar a estas preguntas eres libre de llevarte el cuestionario a tu blog y contestar las preguntas y repartir el premio si tú quieres y hasta aquí el premio hasta aquí el vídeo de hoy a lo mejor esto te sirve para conocerme un poquito más para hacerte una idea más de cómo soy de cómo dejo de ser o no no lo sé pero este es el vídeo que he querido grabar hoy puedes dejar tus comentarios aquí si te apetece en el canal youtube puedes suscribirte puedes comentar puedes valorar y si no también puedes dejar los comentarios en www.negraflor.com hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.